Una gorra de camuflaje ¿Le has visto como agujero para la cereja? No, no lleva agujero, va por aquí Lleva la forma así y luego se ata por aquí y por aquí para que se le quede a todo Pero el cabrito la ciega y hace así y se va Es muy difícil hacer una gorra con perros Ha hecho calor, eh ¡Gracias por ver!